Si le has dado clic a este video, has entrado al canal de la Egi, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube, esta reina que te dice que te pongas tu corona y vivas tu reinado a tu manera. Quiero decirles a ustedes que hoy les traigo una mascarilla verde, sí, una mascarilla de brócoli para fijar, para ponerte esas mejillas, pero mira, así de altas y firmes como la autoestima de la Egi. Quiero decirles a ustedes que muchas veces me preguntan, Egi, ¿qué voy a hacer con estas mejillas que se me están cayendo? Y yo siempre les digo a ustedes que aquí en mi canal siempre les traigo solución a todo, de cabeza a pies. Y quiero decirles que hoy estoy tan feliz y tan contenta porque a pesar de que estamos pasando esto de coronavirus, estamos en la casa y estamos arreglando y eso es lo que yo quiero decirles a ustedes. Aprovechen este tiempo que estamos en la casa para arreglar los clósetes, para sacar los zapatos, para ver lo que tenemos, lo que vamos a arreglar, aprovechar el tiempo entretenidas. No estén pensando que si se van a morir, que si le va a dar esto, que si le va a dar lo otro. El día que Dios nos llame, ese día tenemos que ir y punto. Vamos a tomar todas las medidas, pero vamos a mantener la calma. Yo quiero contarles algo rapidito antes de empezar el video y quiero decirles a ustedes que yo soy mamá de una sola hija. Y Katy tiene 34 años y hoy yo estuve hablando con ella muchísimo y me dio tanto gusto, me dio tanta placer, me dio tanta felicidad. El yo haber logrado tener con mi hija esa comunicación de toda la vida y que ella captó lo que yo quise enseñarle de la vida. Comentamos diferentes temas y me gusta que mi hija es de estas personas relajadas. Quien conoce a Katy sabe que no es una muchacha rencorosa, de chismes, de para aquí, para allá. Tiene sus mismas amistades desde que era chiquita. Es una maestra que estoy orgullosa de ella, que ama su trabajo, su profesionalismo. Y es una muchacha relajada. Una muchacha que le pueden decir, se está cayendo el techo y ella te dice, espérate, vamos a arreglarlo. Así de calmada y pacífica. Quiero decirles a ustedes que así también soy yo. Yo soy de esas mujeres que no se mortifica. De esas mujeres, ustedes no saben lo que yo me he reído con Frankie hoy. Le he hecho maldades, hemos cocinado, Frankie me limpió el baño. Que si ustedes vieran qué bonito está. Y quiero decirles que de eso se trata la vida. De sonreír, de ser feliz, de tratar que las cosas no lleguen a afectarte jamás. Y las guerras hay que pararlas. Si el enemigo no paga la guerra, no la para, pues tenemos que parar la guerra. Porque en una guerra no se puede vivir todo el tiempo. Porque si no, vas a vivir tu vida, pero mira, miserable de verdad. Entonces yo quiero que ustedes aprendan a vivir la vida sin guerra. A vivir la vida sin rencores. Y olvidar y perdonar. Porque quiero decirles a ustedes que vivir en una constante guerra. Para allá y para acá. De aquí para allá. Eso es el no acabar. Y eso sí es verdad que no va con esta belleza tropical. Porque yo me cuido mucho. Yo me siento muy linda y muy feliz. Para yo acabarme mi vida por algo insignificante. Así que miren, quiero decirles que hoy les traigo una mascarilla para subir, pero mira, las mejillas bien bonitas. Y tener estos cacheticos así, pero linda, linda de verdad. Y si es primera vez que pasaste por este canal, te invito, te suscribas y formes parte de esta familia hermosa que hemos formado de la mano de Dios. Donde todos los días estamos en contacto ustedes y yo como la familia que somos. Y ya ustedes saben que aquí en el canal de la Egi tenemos la crema y la nata de la belleza. Aquí la mujer que entra no se va. Porque desde que entra, cambia, que mira, se pone bella y hermosa y linda, que no se va por nada del mundo. Porque no es por nada y no se lo digan a nadie. Pero hasta los cirujanos plásticos están entrando aquí. A ver si la Egi se va porque les tiene miedo. Porque es que la verdad, la verdad se las voy a decir. De que la Egi es la mejor, es la mejor. Y ya ustedes se me conocen, nunca voy a cambiar. La Egi se cree reina, linda, bella, preciosa y la reina de todo el mundo. Así que vamos a hacer nuestra mascarilla para vernos. Pero mira, linda, linda, de verdad. Y hoy nos vamos por la izquierda. Y aquí antes de poder hacer la mascarilla está el señor y el caballero, bebé. Que hoy hemos estado aquí haciendo un montón de cosas. Y aquí tengo preparadito que ya Frankie me puso todo lo que vamos a usar para la mascarilla. Ya ustedes saben que este mangaso que ustedes ven aquí es de todo un poquito. Y ya me ayudó para tener la mascarilla, bebé. Y ahora, ya ustedes saben, ya mi mangaso me tiene aquí todo preparadito. Pues ahora voy a decirle cómo vamos a hacer esta mascarilla verde de brócoli para tener esas mejillas. Pero mira, bien firmes. Vamos a necesitar una cucharada grande de harina de trigo. Vamos a poner una taza de brócoli crudo que la vamos a poner a cocinar ahora. Aceite de vitamina E, una cucharada grande. Si no tienes aceite de vitamina E, vas a utilizar tres cápsulas o tres tabletas. Y una cucharada grande de miel. Y el ingrediente principal que siempre me gusta muchas veces usarlo es un huevo entero bien lavadito con cáscara y todo. Les voy a repetir los ingredientes. Una cucharada de harina de trigo grande. Una taza de brócoli crudo que la vamos a cocinar. Una cucharada grande de aceite de vitamina E. Y si no tienes, tres cápsulas o tres tabletas. Una cucharada de miel. Y un huevo enterito. Pues aquí ya tengo el calderito que le voy a poner la candela. Donde vamos a hervir por unos minuticos el brócoli. Así que ahora lo voy a dejar que empiece a hervir. Es solamente unos minuticos. Y el brócoli lo vamos a poner a hervir más o menos cinco minutos después que empieza el agua a hervir. Más de cinco minutos no lo dejen porque necesitamos que esté así verdecito como lo tenemos. Así que ya pasados cinco minutos hirviendo, lo voy a bajar del fogón. Y como ustedes ven, ya tenemos hervido nuestro brócoli. Y aquí ya tengo mi licuadora preparada. Y lo que vamos a hacer es poner el brócoli aquí en nuestra licuadora. Vamos a poner nuestra cucharada grande de aceite de vitamina E. Muy importante. Vamos a poner nuestro huevo entero que ya lo lavamos previamente. Y vamos a poner nuestra cucharada de miel grande. Estos son los ingredientes que vamos a poner en la licuadora. En la harina de trigo no la vamos a poner en la licuadora. Ese es el ingrediente que vamos a poner al final. Y ahora vamos a empezar a licuar nuestro brócoli con el aceite de vitamina E, el huevo y la miel. Y cuando vemos que ya está licuado. Todos nuestros ingredientes, como vemos aquí, lo vamos a poner en un recipiente. Y ahora le vamos a agregar nuestra cucharada grande de harina de trigo. Como ustedes ven, ya aquí está todo licuado. Y le voy a agregar una cucharada bien llenita grande de harina de trigo. Y lo vamos a mover de esta forma, siempre para el mismo ladito. Ustedes saben que la harina de trigo da un poquito de trabajo disolverla. Pero aquí nada es imposible. Y lo vamos a disolver así, poquito a poquito. Y ya la tenemos lista. Miren que cosa más linda y más preciosa. Ya terminamos. Así que vámonos por allá con la eggie para decirles cómo nos vamos a poner esta mascarilla. Cómo la vamos a masajear. Y cuánto tiempo la vamos a dejar y a quitarla. Y aquí ya estamos de regreso con nuestra mascarilla de brócoli para tener esos cacheticos, esas mejillas. Pero mira dónde tienen que estar. Y aquí estoy con estos dos instrumentos que les quiero enseñar. Ustedes saben que la eggie es pasional diferente y que la eggie les enseña a ustedes cosas diferentes. Pero ahí está el detalle y ahí está el secreto de quien sigue a la eggie que se ve más linda y más preciosa en solamente cuatro semanas. Y es que lo que enseña la eggie es la nata y la crema de la belleza. Y además que todo lo que toca la eggie lo convierte en belleza. Así que les traigo esto. Mira, esto es algo que se utiliza para lavar nuestra espalda. Lo puedes encontrar en cualquier lugar. Y como aquí en el canal de la eggie, todo tiene otra opción. Si no tienes, puedes tomar un palito, puedes tomar una regla y le vas a poner un pañito o le vas a poner una toallita y le vas a amarrar con una liga. Esto es si no lo tienen, porque ya ustedes saben que aquí la eggie los enseña a economizar y también a que esté al alcance de todos lo que yo enseño. Así que para algunas personas va a ser muy fácil ir a una tienda y comprarse algo así. Pero si no lo tienes tú, sí, tú también que no lo tienes, vas a poder hacerlo con un palito y una toallita. Y aquí cuando se quieran poner mascarillas en la espalda, le untan aquí y se van a hacer así. Si su compañero está trabajando o si algún familiar no se la puede poner, te la puedes poner tú fácilmente. Recuerda, y no se lo digas a nadie, que todas las mascarillas que hace la eggie es para todo tipo de piel y se puede poner en la cara y en todo el cuerpecito. Así que cualquier mascarilla que tú hagas mía, le puedes poner a tu carita y a tu cuerpo también. Y ahora les voy a enseñar, pero muy claramente, esta brocha grande. Me da mucha risa cuando dicen eggie, pero esa brocha tan grande. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no esta brocha tan bella y tan preciosa? Sí, esta brocha que ya se me había olvidado enseñársela, pero hoy me acordé que se las tenía que volver a enseñar. Miren, esta brocha, las cerdas que tiene, los pelitos, son muy buenas para nuestra piel. Y muchas personas no lo saben, de tener una brochita pequeñita, al usar esta, que es de pintar, pero la puedes usar para tu piel. Así que mira, suavemente vas a coger tu brocha o tus deditos, como ustedes quieran, porque ya siempre les he dicho, si no tienes brocha, puedes ponértela con tus manos. A mí me gusta muchísimo masajear con los dedos, pero hoy les voy a poner la brocha de la eggie y te las vas a poner así. Sabe que el brócoli todavía está calientico y esto es lo mejor que tiene. Miren, te vas a poner así. Y les voy a decir un secretito, a mí me gusta usar mejor mis deditos. La brocha es para cuando es la mascarilla para todo el cuerpo, pero miren, a mí me encantan las manos, porque vamos a masajear de esta forma. Recuerda que estos masajes faciales que yo les enseño a ustedes son los correctos y los que van a trabajar mil por ciento. Así que vas a ponerlo en tus manitos y recuerda ponerla así y empezar de aquí abajo, vas a empujar y afuera. Este es el movimiento que tienes que hacer para tener tus mejillas firmes cada vez que te pongas una mascarilla o te pongas las cremas o los aceites. Así que si eres una mujer que tiene las mejillas caídas hasta hoy, la vas a tener caída y no vas a tener que gastar tu dinero y mucho menos ir a cirugía. En tu casa, en tu casa, en tu casa tranquilita, con tus manitos, haciendo este movimiento. Recuerda no llevarte la piel aquí abajo del ojo. Tienes que levantar tu mejilla y hacia afuera. Al hacer este movimiento, estás poniendo tus mejillas bonitas, firme. Además, te vas a quitar las patas de gallo porque la vas a llevar aquí y vas a aprovechar en masajear hacia afuera. Y ahora, como ya ustedes saben, que a mí me gusta que ustedes ahorren, que sepan y que aprobaisen su tiempo, vamos a pasarla en toda la cara. De esta forma. Y vamos a pasarla también por el cuello. Y a la frente para estas líneas de expresión verticales de arcancía. Y la otra, de acordeón, alrededor de la boca, la carita triste. Y vamos a pasar debajo de los ojos, para la bolsita de los ojos, de adentro a afuera, hacia arriba. Esta es una mascarilla efoliante, rejuvenecedora, donde te va a dar firmeza a tus cachetes, a tus mejillas, a toda tu cara. Porque recuerda que no importa la edad que tengas, tus mejillas se pueden ver flácidas, se pueden caer. Puedes tener surcos alrededor de tu boca. Puedes tener muchas imperfecciones y no es porque seas una mujer mayor. Así que vamos a cuidarnos de esta forma. Vamos de adentro a afuera. Tienen que ser movimientos continuos, firmes y a la misma vez, para que nuestras dos mejillas estén igual masajeándose. Y ahora vas a llevar hacia arriba. Yo lo hago más rápido y tengo mucha práctica. Pero ustedes fíjense bien como si estuvieran viendo en cámara lenta. Vas a poner tu mascarilla de adentro a afuera, subiendo. De adentro a afuera, subiendo, sin empujar esta partecita de aquí. Y ahora vas a hacer este movimiento. Es llevando esta parte estirada para arriba a afuera. Para arriba a afuera. Esto permite que la piel de aquí se estire. Que se ponga bonita, que se ponga firme. Ya sé que me van a preguntar, Egi, si es para poner firme las mejillas, los cacheticos. ¿Me la puedo poner en el cuello, en el escote y en todo el cuerpo? Sí. Definitivamente sí. Si andas buscando ponerte tu piel firme, bonita, rejuvenecida, blanqueadora. Una piel que se vea sana. Una piel que se vea joven, vamos a ponerla. Y ya ustedes saben que los párpados caídos también los estamos eliminando con el ejercicio que le estoy diciendo y mis mascarillas. Te vas a poner la mascarilla, subes con los deditos, aguantas y para afuera. Subes con los deditos, aguantas y para afuera. Y como ustedes ven, se ve enseguida el cambio del párpado. Así que esta es una mascarilla completa. Una mascarilla que hoy sale para el mundo para tener esos pómulos, esas mejillas, esos cacheticos firmes y bonito. Para tener una cara hermosa, lo mismo con maquillaje y sin maquillaje. Te la vas a dejar media hora, te la vas a enjuagar con agua tibia y después con el agua más fría que tú puedas. También quiero decirles que la pueden llevar al cuello, al escote, a los hombros, a los senos, muy bueno también. Y la dejan 30 minutos si quieren para el cuerpo entero. Y para la espalda, no lo olviden, ya que la espalda es una parte muy bonita de nosotras las mujeres también. Y quiero decirles que les mando un besito a todas esas personas que siempre se acuerdan de mi gatita. Les mando un besito y sí, ella es parte de mi familia porque la Egi ama a los animales. Así que les mando muchos besitos y hablando de besitos, tenemos que cuidarnos en abrazos, en besos y acercarnos mucho a los demás por mucha precaución por lo que estamos pasando en este momento. Vamos a pedirle a Dios que vuelva la paz al mundo, que todo el mundo esté con salud, que todo el mundo esté bien. Vamos a orar para la salud del mundo entero y que todas las personas estén con salud y se sientan bien. Cuídense mucho, traten de tomar agua o jugo con vinagre de manzana orgánico, que es muy bueno, ya que el virus comienza y se queda unas horas en el cuello. Cuídense mucho, les mando muchos besitos. Gracias por suscribirte a mi canal, gracias por seguirme, gracias por estar en mi familia. Aquí siempre con ustedes todos los días, la Egi, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Esta reina que te dice que tú también te pongas la corona. Y entre más reina hayan en el mundo, más feliz me pongo yo, ya que ese es el legado de la Egi, que toda mujer sea reina. Así que a todas las reinas del universo, muchos besitos, que Dios se las bendiga y hasta mañana el próximo video.